de política que pusieron en mi cuadra, que hicieron poner para los paraguayos que vivimos en Argentina, pero nada, lo escribieron mal ahora voy a entrar adentro a explicarlo porque nada, básicamente hay mucho viento así que les explico adentro entré adentro porque hay muchísimo viento nada, básicamente pusieron un cartel de política en mi cuadra o sea, del intendente de José C. Paz, que es Mario Igi, creo que se llama lo pusieron en guaraní, a ver, todo bien pero resulta que lo escribieron mal o sea, no sé si contrataron a alguien que lo escriba o agarraron a alguien que trabaja en la municipalidad y le dijeron hacernos un cartel para los paraguayos, nada, básicamente ahora voy a poner por acá el cartel, la foto voy a ver cómo hago para ponerlo ahí y básicamente les voy a leer lo que dice y les voy a hacer la traducción en el cartel lo que dice es que lo que está escrito en el cartel quiere decir que significa apestoso que está mal escrito, pero básicamente quiere decir por tu trabajo y vota por tu casa, es lo que dice, o sea, básicamente lo que dice el cartel es vota apestoso por tu casa y por tu trabajo o sea, por tu trabajo y por tu casa, al revés calculo yo que lo que quisieron poner era vota de de, que le falta una letra, pero esa la cago vota apestoso, vota apestoso por tu trabajo y vota por tu casa pero no calcularon que lo escribieron mal y terminó, el cartel terminó diciendo vota apestoso por tu casa y vota por tu trabajo ¡Gracias! 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 Gracias.